La Piscina de Aguas Ahí hay una piscina con aguas termales Ahora está cerrada porque es 24 de diciembre Acá pasa un río Allá hay como un parque de agua que me imagino estará cerrado Y el centro de esquí, ahí arriba en la montaña Que está nevando bastante La Piscina de Aguas La Piscina de Aguas Que está nevando bastante La Piscina de Aguas La Piscina de Aguas La Piscina de Aguas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.